Durante este sábado de cuarentena, conductores sin salvoconductos fueron detectados en operativos que mantienen unidades de la Policía Nacional. También fueron sorprendidos piatones sin excusas para estar en la calle, por lo que fueron sancionados con trabajo comunitario, doblando ropa en el centro San Juan Pablo II. La Policía Nacional, los jueces de paz que envían aquí a nuestro centro y albergue a los sancionados que no han cumplido con la cuarentena y aquí ellos realizan el trabajo que tenemos que hacer para distribuir los alimentos, ropa. El toque de queda también fue aprovechado por las autoridades para desinfectar las áreas públicas en Calidonia. Poco movimiento se registró en las calles, mientras que en las paradas se notó algunos usuarios esperando transporte. El gerente general de Mi Bus reiteró el horario de los usuarios en días de cuarentena. Durante los días de cuarentena tenemos el horario de 5 a 8 de la mañana y luego de 2 de la tarde hasta la medianoche. Entonces reiteramos eso y también reiteramos la utilización del app bajo esas condiciones para que los usuarios puedan ver cuándo viene el siguiente bus. Los operativos en las calles se mantienen durante la cuarentena total. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.